Dentro de los pasos se encuentra tener todo el equipo necesario para realizar la prueba. Dentro de ella está el hisopo con el que usted va a tomar la muestra, está el líquido reactivo con el cual la muestra va a ser procesada. El proceso comienza con el lavado de manos, desinfección de las manos ya sea con agua y jabón o con alcohol desinfectante. Luego entonces se coloca lo que son los guantes. Una vez abra la caja, tiene el contenido, va a sacar el tubito que es el contenido y la base donde va a colocar el tubo que está el líquido para la muestra para procesamiento. Va a sacar el hisopo. Cuando usted tiene el equipo ya colocado, ya abierto el tapón del tubo, usted va a tomar el hisopo, va a introducir la parte de algodón en el área del orificio nasal, lo va a rotar tres a cuatro veces en cada fosa nasal en las paredes de esa área. Va a introducir el hisopo inmediatamente dentro del líquido y una vez está introducido dentro del líquido, usted lo que tiene que hacer es girarlo tres a cuatro veces dentro del tubito. Después de ese giro de tres a cuatro veces, usted lo va a dejar un minuto. Una vez este hisopo se quede un minuto dentro del líquido, usted va a retirarlo tocando las paredes de este tubo para que no se lleve todo el contenido dentro de lo que es el algodón del hisopo. Una vez entonces descarta el hisopo, usted lo que tiene que hacer es tomar el empaque de la tirilla, que el empaque le da las instrucciones de cómo abrirlo. Tiene unas flechas indicando por dónde abrir. Una vez usted abra ese empaque, usted va a retirar la tirilla, introduce esa tirilla dentro del tubo donde está el líquido y lo va a dejar ahí por 10 minutos. Dentro de los 10 minutos, usted va a tener un resultado. Ese resultado va a estar mostrado en la misma tirilla. Cuando usted la retire en 10 minutos, lo coloca en superficie plana y usted va a leer el resultado dependiendo las marcas que salga en esa tirilla. La marca azul y la marca roja o rosada. La marca azul es el control de la tirilla. La marca roja es el resultado de la tirilla. Si usted tiene las dos marcas, es un resultado positivo. Si usted tiene solamente la marca del control, es un resultado negativo. Si la marca entonces es solamente roja, es un resultado inválido. O sea que esta prueba no funciona, no sirvió. Cada cajita tiene las instrucciones de cómo usted realizar el proceso y conlleva unas imágenes de cómo usted realizar el proceso también.